Un saludo pajarero, los estamos saludando en el primer día de la Feria Suramericana de Aves en su versión número 11. Hoy jueves es el día del simposio educativo donde todos venimos a aprender un poquito sobre todas las iniciativas de conservación comunitarias y muchos ejemplos a seguir como el de Andrid Ramírez que nos acompaña desde Guatemala, quien estuvo presente en el simposio educativo. Andrid, bienvenida a los micrófonos de BIRDS Colombia, donde le contamos a todas las personas del mundo alrededor de las Aves acerca de proyectos como el que tú viniste a contar hoy. Quisiera que nos contaras un poco sobre el proyecto que nos contaste hoy en el simposio educativo. De acuerdo, muchas gracias. Sí, nosotros trabajamos en el área urbana de Guatemala, somos una agrupación no lucrativa, una agrupación de personas que prácticamente donan su tiempo, todo el tiempo para poder hacer actividades de educación y las actividades que realizamos principalmente están enfocadas en aves de las áreas urbanas, ya que sabemos las dificultades que presentan los remanentes de bosque en estas áreas urbanas. Poder realizar este tipo de actividades, tanto de aspectos recreativos, educativos y científicos y poder trabajar con comunidades en el área urbana, pues ha sido bien interesante y poder llevar un poco del conocimiento acerca de las aves a todas las personas y ver cómo ellas se interesan y se agrupan para poder realizar un cambio dentro de sus comunidades. Maravilloso, nos hablabas también de un proyecto para los niños, ¿cómo se llama? Sí, tenemos principalmente dos proyectos, el primero es de Lebra a las Aves Urbanas, que es un proyecto, un programa de ciencia ciudadana en el que las personas toman una actividad que es prácticamente un programa científico en el que ellos pueden probar estos programas, perdón, voy a pensar bien, los niños. Ajá, y el detective de aves también es un programa que se ha adaptado, ambos programas son desarrollados por la Universidad de Cornell, de Laboratorio de Ornitología y pues hemos recibido talleres y capacitaciones para poder adaptarlo a la región de Guatemala y este proyecto de detectives de aves urbanas son una serie de aprender jugando con los chicos, entonces se les da un poco acerca, se les comenta un poco acerca de la teoría de las aves, la migración, su ecología y posteriormente pues se aplica todo ese conocimiento realizando juegos y diversas actividades para que ellos vayan conociendo un poco más acerca de la naturaleza de las aves. Maravilloso, si los queremos buscar en redes sociales, ¿cómo aparecen y algún número o correo de contacto? Sí, nosotros estamos en Facebook como Club Observadores de Aves Urbanas y también en Instagram como aves.urbanas.gt y también nos pueden contactar por correo avesurbanasgt.gmail.com Maravilloso, muchísimas gracias por compartirnos esta información y desde el primer día de la Feria Suramericana de Aves nos despedimos para Beards Colombia informando Niki Carrera Levy. ¡Gracias!